Ahora sí. Mismos que nos han dejado con el tiempo escritores relevantes. Entre ellos no podemos olvidar a nuestro tarijeño Óscar Alfaro. Este imprescindible poeta boliviano fue una figura significativa para el ámbito juvenil e infantil, puesto que él no escribió sobre los niños, sino para los niños. Sus escritos cobran sentido a través de sus ojos de poeta, que eran capaces de mostrar su niño interior que Óscar Alfaro jamás tenía intención de ocultar. También este contaba con la virtud de poder combinar la imaginación y el juego de palabras, cultivando así una poesía revolucionaria y de reflexión, ya que también se inclinaba a la causa de marginados y desprotegidos. Tal y como lo dijo Gisbert, Alfaro es radical porque su capacidad de poder explicar o plasmar el comportamiento social en objetos inanimados era una de sus características más importantes. Entonces, a continuación, vamos a tocar puntos como su biografía, resaltando datos importantes en su proceso, ya sea académico como de escritor. Su biografía, donde se nombrarán ciertos poemas y cuentos, al igual que valoraciones de otros escritores sobre el trabajo en cuestión. Para continuar con la explicación, vamos a empezar con la biografía de Óscar Alfaro. Óscar Alfaro fue un escritor, fue periodista, fue maestro, fue poeta, que nació en Tarija el 5 de septiembre de 1925 y falleció un 25 de diciembre de 1963 en la ciudad de La Paz. Lo importante que cabe recordar de este autor es que murió a la edad, a una edad muy joven, a los 42 años. Pero a pesar de haber muerto a tan temprana edad, Óscar Alfaro dejó huella a lo largo de su vida. Vamos a comenzar explicando cómo creció este autor en los primeros años de su vida. Primero que todo, vamos a mencionar su padre y su madre. Su padre fue Darío González, un abogado de profesión. Y Carmen Alfaro Valdivieso fue su madre. Los primeros años de estudio de Óscar Alfaro las pasó en su ciudad natal, en Tarija, donde asistió a la escuela de José Eustaquio Méndez y para luego pasarse años, pocos años después, a la secundaria de San Luis. Y años y años después, para pasar a su vida universitaria, Óscar Alfaro se trasladó a Cochabamba, donde ingresó a la Universidad Mayor de San Simón, para postular a la carrera de Derecho. Carrera la cual lastimosamente no terminó por desconocidas razones. Algo que es importante mencionar es que durante la adolescencia de Óscar Alfaro, la indiferencia que demostraba su padre hacia él lo marcó mucho. Lo marcó tanto que tomó la decisión de atacar el apellido de su madre y dejar de lado el de él. Quizás, probablemente por esto, Óscar Alfaro, durante su vida profesional, se dedicó y dio toda su vida hacia los niños, porque a él le faltó toda esta atención que el niño quizás demandaba a su padre, pero que no se la dio. Durante sus años de profesión profesional, Óscar Alfaro ejerció como profesor de Calastellano en Villamontes, y luego también ejerció de profesor de lenguaje y literatura en la normal de Canasmoor. Lugar donde también, además, fue responsable de la extensión cultural de la normal rural de ese lugar. Y se puede decir también que Óscar Alfaro ejerció de profesor en muchos otros establecimientos, tanto de Tarija como de la Ciudad de La Paz. En cuanto al trabajo que realizó durante los años que vivió Óscar Alfaro, se puede destacar las columnas que tuvo en periódicos, en periódicos nacionales como La Razón, o el periódico El Diario, y también en periódicos extranjeros. Además, fue productor también de un programa llamado La República de los Niños, en la estatal Radio Yimani. Y se puede decir también que a la temprana edad de los 17 años, Óscar Alfaro publicó su primer libro, denominado Bajo el Sol de Tarija, el cual fue traducido en varios idiomas. Fue traducido al inglés, al portugués, al esperanto, al alemán, al francés y al ruso. Y se puede destacar que también tuvo obras que no necesariamente se publicaron en Bolivia, también se publicaron obras afuera del país, como por ejemplo El Pájaro de Fuego, que se publicó en Chile, fue editado en Chile. El sapo que quería ser estrella, que fue editado en Buenos Aires, Argentina. Y otros, otros cuentos también. Sobre este autor, es importante recordar que fue uno de los impulsadores, de los primeros, de los que podríamos decir los pioneros, con lo que respecta a la literatura infantil, ya que en los años 50 o 60, la literatura, este género, la literatura infantil, no estaba tan explotada como la explotó Óscar Alfaro. Entonces, él fue como el punto de inicio, el punto de partida para que este género se volviera algo importante para esos años, para los años en los que vivió Óscar Alfaro. Y es primordial recordar también que Óscar Alfaro se destacó principalmente por esta dedicación fiel que tuvo con los niños, porque fue a través de sus cuentos que él fue interpretando sus pensamientos, sus sueños, sus ideas, sus alegrías, y no solamente en los cuentos, también en las poesías que publicaba. También es importante recordar también que Óscar Alfaro, tras su muerte, fue sujeto de estudio de muchos investigadores. Entre ellos podemos destacar Melita de Carpio Soriano o Gaby Vallejos, quienes analizaban en profundidad sus obras. Y no solamente investigadores, sino también escuelas, establecimientos educativos, donde los niños leían sus obras y era gracias a esto que lo recordaba, porque se lo recuerda también. Tras su muerte, su mujer, su esposa, Fanny Mendizábal, fue quien prosiguió, quien continuó con la publicación de sus libros. Y también fue el proyecto de bibliotecas de aula de la reforma educativa quien recopiló todas sus obras, quien rescató las obras para llevarlas, para compartirlas con los niños bolivianos, para que se conozca su obra y todo lo que hizo por los niños. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los premios que recibió Óscar Alfaro durante su vida como escritor, podemos destacar que en 1956 este autor logró obtener el primer premio en el concurso nacional de cuentos para niños. Y pocos años después, específicamente en 1963, este autor recibió el Premio Nacional de la Cultura con su obra, Cuentos Chaparcos. Obra a la cual desarrollamos en nuestro informe. Y cuentos que se tomaron cuenta dentro de este libro. Y sumado a todos estos logros que obtuvo durante sus años como escritor, en 1992 fue mencionado en la lista de honor de IDVY, que es la Organización Internacional para el Vídeo y Juvenil. Fue mencionado por sus cuentos para niños. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a fechas importantes, en fechas importantes podemos destacar que en 1950 Óscar Alfaro militó en el Partido Comunista de Bolivia, junto a dos personajes importantes, quienes eran Sergio Almaraz y Milo Soruco. Milo Soruco, podemos decir, que él musicalizó la poesía de Óscar Alfaro. Justamente, ¿qué tipo de poesía? La poesía donde hablaba sobre temas sociales, sobre inquietudes, miedos, quejas, costumbres y formas de vida en las que estaba viviendo en ese mismo momento el autor. También podemos destacar el año 1944, año en el que fue el Óscar Alfaro nominado como poeta de los niños y fue fundador de la gesta bárbara en La Paz. Y finalmente, en 1955, año en el que se recopilaron, se reunieron todas las narraciones, las obras, todas las mejores obras que tenía Óscar Alfaro en breves cuentos infantiles y chapacos. Y años después ganó el Premio Nacional de Cultura. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la exposición, bueno, en este caso hemos recopilado algunos cuentos y poemas que han sido los más destacados de nuestro autor. En este caso sería, como yo lo había mencionado a Ali, los cuentos chapacos, que aquí nos destaca los cuentos más resaltantes que son La Guerra Mosa, Las Familias Rivales, La Noche de San Juan, La Noche de San Patrón, Juegos Perdido, La Ronda, El Angelito Bolo, y también entre otros. Después está la colección del FARC de 1960, que en este está los cuentos más resaltantes también que tuvo en esta ocasión, fue El Sapo que Quería Ser Estrella, El Pájaro de Fuego, Cuando Marchaban Las Montañas, El Pequeño Martín, Historias de Dos Locos. Después tenemos la colección del FARC de 1982, que en este caso está La Lámpara Voladora, El Cuento de Hilo de Agua, El Cóndor que Fundó un Imperio, Historias de Dos Zapatos, que personalmente fue una de las que me gustó más. Después está La Lección de Vida y también entre otros. Después tenemos a los otros cuentos, que es La Alegre Cosecha. Después está El Abuelo Eterno y El Avión de Papel. Siguiente diapositiva, por favor. Después acá tenemos La Canción de Lluvia y Tierra, que esta fue de 1948, después La Cajita de Música, de 1949. Después Bajo el Sol de Tarija, de 1947. Y también la canción de la canción También está La Copa La Vivida, de 1966, La Poesía Costumbrista. Después El Circo de Papel, Poemas Infantiles y El Sueño de Azúcar. En este tenemos el poema Petro... ¿Quién? 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 Continuamos, entonces, con valoraciones. ¿Quién? Continuamos, entonces, con valoraciones, Andrea. Y continuamos con las valoraciones. Estos son los autores que le han dado... Que le han dado impulso, se podría decir, a nuestro autor para los poemas. En este está el escritor e investigador, Manuel Peña Muñoz. Después, Juana, que destaca a la escritora y poeta. Y, perdón, después está el poeta periodista y abogado, que es Eliodoro Aillon. Y, por último, el poeta político e interactual, de Franz Tamayo. Bueno, es importante mencionar también que cada una de estas valoraciones, como ya había sido mencionado antes, no solo se veía como un impulso para la juventud boliviana para interesarse en los escritos de nuestro autor. Óscar Alfaro había sido categorizado como uno de los mejores escritores en este género. en el género infantil. Tal cual son los comentarios que lo califican como un genio poeta, enfocado en una población que esperaba mucho más de los escritores en cuanto a géneros literarios, a géneros juveniles, a géneros infantiles. En este caso, tenemos como conclusión, podemos decir en realidad que la narrativa de Alfaro defiende los derechos humanos y muestra la multiculturalidad de Bolivia. Escritos que también han sido muy, muy relevantes para los anteriores críticos, quienes también calificaban a estos como escritos enfocados en cierta unidad social, tocando temas sobre una diversidad cultural y étnica, partiendo de los lectores mismos que podrían absorber cualquier tipo de situación, ya que nos muestra de manera simple vivencias culturales como las tradiciones, los festejos, las creencias, las creencias, los mitos, las leyendas, entre otras. Esas actividades son características de ciertas zonas geográficas y, entre otras, acumulando sus escritos, podrían reflejar ciertos valores morales. El estilo de Alfaro tiene dos filos en realidad. Por un lado, como se dijo, puede mostrar la unidad social, y por el otro, el lado oscuro de la misma, como se puede apreciar en el cuento El pequeño mártir. Sus escritos tuvieron el objetivo de mostrar no solo la historia, sino su contexto, como la naturaleza, la selva, los lagos, las montañas, los valles, e incluso el folclore. Entre ellas van las costumbres y las supersticiones. Su literaria era considerada espiritual y no académica. Él no ha sido el único de los escritores existentes en Bolivia que se han dedicado al género infantil. Sin embargo, siempre ha sido y será el pionero de la literatura infantil, porque ha sobrepasado barreras territoriales y temporales, incluso lingüísticas. No muchos de los escritores bolivianos tienen traducciones en ciertas lenguas. Entonces, podemos decir que Alfaro es uno de los escritores preferidos para la población boliviana. Muchas gracias. 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 Gracias.